Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos como siempre a otro vídeo más aquí dentro de este canal y el día de hoy aprovecho a grabarlo como que en un formato diferente y es porque se trata precisamente de una story time si muchos están viendo en el título y ustedes me dirán pero Joaquín ya hiciste es una exploración urbana a la casa donde encontraron a tu vecino pero ¿por qué haces este vídeo? y es simple es porque en TikTok red social en la cual tengo bastantes seguidores y bastantes vistas me han estado pidiendo que haga una story time acerca de cómo aconteció este asunto del vecino que se suicidó en la casa de al lado y que duró más de un mes descomponiéndose allí colgado justamente detrás de la pared de la casa donde yo estoy rentando si te interesa ver este vídeo te invito a quedarte después de la intro comenzamos vídeo donde yo estoy viviendo tengo precisamente más de cuatro años rentado en la casa de al lado frecuentemente suelen habitarla y cada tres o cuatro meses la vuelven a desocupar y es porque a pesar de que queda en una zona céntrica una zona que conviene a muchas personas esa casa está en un estado de abandono total una casa horrible y para el precio en el que la rentan realmente no vale la pena como era común la gente iba la gente venía y no se hacía raro al tiempo llegó un señor y rentó esa casa y en el pasillo de la entrada vimos que colocó cuestión de reparación de zapatos me estoy refiriendo al difunto a la persona que falleció allí pasaron dos meses de un día para otro vimos en la puerta de la casa un aviso que decía que el calzado que habían dejado de reparar lo retiraron en el negocio conjunto en el negocio que queda junto y justamente al lado porque precisamente se iba a mudar se nos hizo raro no porque fue tan repentino no no vimos cuando sacaron cosas ni mucho menos pero empezaron a pasar los días esa casa en la parte de atrás tiene como unos huequitos unas ventanillas que dan hacia el patio de la casa que yo estoy rentando y precisamente mi esposa lava ropa en ese patio un día que rara vez la acompaño me dio por sentarme allí acompañarla y me dice oye Joaquín huele a como si se hubiese muerto un animalito como era de costumbre que los gatos callejeros se metían a esa casa presumimos que había un gatito muerto allí y que prácticamente al quedarse encerrado pues falleció ahí el gatito no murió el gatito y prácticamente ese era el olor que desprendía entre esas mi esposa me dice no pero es que si huele horrible y este me dice huele acércate a las ventanillas yo llego me acerco y huele una mortandad o sea un olor horrible y yo le dije bromeando porque yo te suelo hacer este tipo de bromas muy pesadas le dije será que el vecino mató a la muchacha con la que andaba y se peló pero si yo lo había visto con una muchacha cosa que les aclaro mucho tiempo después dicen que vivía solo y que nadie lo acompañaba entonces quien era la joven con la que yo lo veía es como que un misterio que siempre me quedaría así como que con la incógnita pasaron más días el olor se intensificaba pero hacia el patio hacia este lado donde yo tatuaba como que pasaban aires y acercaban el mal olor hacia mi negocio porque mi negocio queda en el frente de la casa cuando de repente nos íbamos para la playa a una excursión y le digo yo a mi mujer oye este pues sigue oliendo feo le voy a decir a la señora del lado no la de abajo sino la de al lado porque yo vivo en un segundo piso que porfa que hable con los encargados porque huele mal cosa que hice y la señora pues simplemente no presta atención es una señora muy mala sangrosa no por cierto pasaron más días le dije yo a mi mamá que se quedara aquí en mi casa cuidando mientras que yo me iba para la playa y efectivamente mi mamá se quedó mi mamá es un poco claustrofóbica y se quedó durmiendo en un sofá cama que tengo en mi negocio en esa sofá cama hay una puerta de vidrio y a medio metro está la pared que creen ustedes mi mamá durmió casi 20 días a escasos 2 metros de donde estaba colgado el cuerpo de mi vecino el señor se había suicidado todavía no sabemos las razones por lo cual lo hizo se presume que por problemas familiares y económicos dado a la situación de la casa pues todo lo llevó a tomar esta mala decisión me fui para la playa duré de excursión tres semanas y una semana antes era que el vecino había cerrado su negocio llegamos y el olor seguía un olor horrible horrible como siempre esa casa queda abandonada yo le dije a la persona que trabaja para mí en ese momento de que en la noche nos metiéramos a hacer una exploración y que nos metiéramos con las cámaras que siempre las tengo a la mano por si algo pasaba o no dijeran que dejaron algunas cosas y dijeran que yo me metí a robar o algo pero me quería meter a sacar el animalito fallecido pasó el tiempo y la verdad pues no le metimos como que mucha presión a ese asunto porque yo estaba full de trabajo mi compañero no se le ajustaban sus tiempos y para meterse en la casa de al lado porque mi balcón da con el balcón de él tenía que ser de noche como para que no hubiesen problemas un día salgo a trabajar y veo un montón de gente en la calle resulta ser que mi empleado baja a calarse el chisme y me dice que consiguieron a alguien muerto en la casa de al lado miren eso fue como que boom la cabeza me dio vuelta y dije ese era el olor que me tragué el olor que recibíamos cada cierto tiempo aclaratoria pensábamos que era un animalito pasamos la queja y nadie hizo absolutamente nada el señor se colgó y duró un mes y una semana exactamente muerto detrás de la pared de mi negocio y mucha gente me dice tú como vecino no sentías el olor la verdad no yo tengo aire acondicionado en mi habitación y tengo aire acondicionado aquí del estudio y en el estudio de tatuajes entonces como que no se sentía el olor tan fuerte venían oleadas de mal olor pero era como que algo momentáneo una vez cada 3, 4 horas como que pasaba un ventarrón y se sentía el olor a muerto el señor falleció allí en la casa de al lado de donde yo estoy en este momento esta pared me divide a un metro después de donde estaba el señor sucesos que hayan pasado después de que falleció hasta el momento ruidos si se escucha como si todavía habitara gente en la casa de al lado presumo que es porque son casas viejas y últimamente ha estado temblando aquí en la zona donde vivimos pero pero si me he quedado como que con la duda porque cuando yo estaba grabando uno de mis videos sentí que simbró o sea como que vibró algo siento que grabé el estruendo que hizo porque la casa de al lado es como que de lámina cuando el señor se colgó quedó precisamente para las fechas en las que falleció y en las que grabé el video son exactamente la misma así que presumo que capté con mis oídos el ruido que hizo cuando se colgó pero pues aquí hay una casa al lado allá hay otra casa al lado como que no tomé la idea de que había pasado pero si te pones a pensar si tuve la oportunidad de grabar el ruido que hizo el techo de la casa al lado cuando el señor se colgó y quedó ahí pataleando amigos es algo tonto algo corto pero les quise traer la historia porque me lo han estado pidiendo que opinan ustedes si están en una situación de problemas familiares problemas económicos llegarían a esa determinación o al menos en el caso mío como que dirían que pase lo que tenga que pasar si o sea afrontaré las consecuencias pero jamás pensarían atentar contra mi vida que piensan ustedes espero sus comentarios espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!